¿Qué tal, amigas, amigos? Pues en esta ocasión quiero hablarles a ustedes de dos conceptos. El concepto de la imaginación y el concepto del conocimiento. Y, en este punto, quiero hacerles una pregunta a todas y todos ustedes. Para ustedes, ¿qué es más importante, el conocimiento o la imaginación? Los seres humanos somos aquella creación de Jesucristo, amigas, amigos, a la cual única y exclusivamente dotó de la capacidad pensante. Y dentro de esa capacidad pensante, tenemos lo que es el conocimiento y la imaginación. Dos conceptos, amigas, amigos, que son básicos, fundamentales para todo ser pensante. Pero, ¿cuál de los dos es más importante, el conocimiento o la imaginación? Vuelvo a hacer la pregunta. Pues déjenme decirles que la imaginación es más importante que el conocimiento. Porque el conocimiento de cada persona es limitado, es limitativo. Yo, yo como ser pensante, mi conocimiento es limitado y se limita única y exclusivamente a aquello que he aprendido a través de la aplicación de mi intelecto, a través de la aplicación de mi conocimiento en determinado asunto, en determinada cosa, en determinada actitud. En fin, a todo lo que yo dirija mi conocimiento, hasta ahí va a estar limitado. Fuera, fuera del ámbito de aplicación de mi conocimiento, hasta ahí quedé limitado. ¿Y qué pasa con la imaginación? La imaginación, amigas, amigos, de cada persona, de cada ser humano, hombre, mujer, adulto, mayor, joven, niños, es ilimitada. Acuérdense cuando fuimos niños, nuestra imaginación volaba. Un escoba, un escoba era para nosotros un corcel brioso. Un libro, ya no se diga, era abrirnos las puertas a todo lo que el libro contenía, y además nosotros le echábamos el aditamento con nuestra imaginación. La imaginación no tiene límite. La imaginación va a llegar hasta donde nosotros lo queramos. Dicen que la imaginación se compara a veces con un sueño, con los sueños. La imaginación va más allá. Vuelvo a reiterarlo. La imaginación llega y circunda a todo el mundo. Gracias a la imaginación, amigas, amigos, podemos estar en cualquier parte del mundo con solo cerrar los ojos. Gracias a la imaginación, podemos abrazar inclusive a personas que ya fallecieron, que ya no están con nosotros. Gracias a la imaginación, podemos lograr hacer todo, todo lo que nosotros queramos. Por eso, la imaginación es más importante que el conocimiento.